hola a todos como siempre al principio del vídeo se informa que os puede suscribir en cualquier dato está en las esquinas darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre a la campana notificaciones si os interesa que os envíen notificaciones cuando suba un vídeo nuevo y también en la descripción tenéis todas las redes sociales y todas las cosas donde podéis hablar conmigo y con las otras personas por el grupo del whatsapp acordaos que también están siempre las rifas semanales en las que sorteamos 10.000 criptos en total y si queréis entrar en mi comunidad si aún no estáis por alguna razón podéis venir aquí a cualquier edificio de comunidad y al apartado de explorar y poniendo aquí a chadino os podríais unir hay un motor aquí para unirse también siempre estáis para donde podéis ver los últimos vídeos como podéis ver aquí estamos haciendo ya los de las expansiones y actuaciones de comunidad etcétera etcétera y ahora vamos a empezar con el vídeo de hoy es la acudición de cuenta de al final de semana como ya sabéis al final de la semana siempre explicó más o menos cuáles serán nuestras metas en todo caso la semana pasada no había mucho porque era literalmente las mismas cosas que iban a tener esta semana pues vamos a cambiar los talentos de mascota vamos a cambiarlos todos a golpe de suerte racha de suerte y regateo de combina 3 acordaos siempre que este regateo lo utilizamos para conseguir las mascotas en el modo versus más fácilmente este coleccionista de aspectos lo cambiaré a la racha de suerte y aquí lo mismo teníamos la marca de capa y a el golpe de suerte y la racha de suerte esto acordaos nos facilita que aquí mismo consigamos estas 100 mascotas luego que conseguimos 50 y aquí conseguimos 20 luego también tenemos la posibilidad de conseguir más huevos aquí como podéis ver he conseguido 200 conseguir 400 cuesta bastante pero hay gente que si le da es suficiente se puede luego también tenemos aquí en el de conecta que es lo mismo 50 huevos si consiguiéramos menos de 50 serían 100 pues eso cuanto más niveles tengamos más fácil es porque gastamos menos por movimiento el regateo de combina 3 también nos ayuda en ello y diversas tácticas que ya expliqué en su momento en mis vídeos acordaos también siempre si tenéis cualquier duda en el mismo youtube tengo vídeos de casi todas las cosas que hay aquí en el juego por lo que es bastante bueno y si tenéis cualquier duda lo podéis mirar allí en el mismo buscador aunque el buscador de youtube no sea el mejor siempre encontrarías cosas relacionadas al menos con las dudas que tengáis también lo podéis preguntar en los mismos comentarios de casi cualquier vídeo pues sólo mirar los comentarios a los que no he respondido cada tantos días y pues lo mismo en el whatsapp también podéis preguntar en lo que vale a la semana siguiente seguramente será una semana de evento especial en el que hay currencies entonces qué es lo que voy a hacer simplemente pues como será otra semana lenta haremos todo esto y por lo demás en lo que cabe a los eventos estos no vamos a hacer mucho simplemente completaremos el evento raro de mejoras ahora mismo está legendario brillante y acordaos que después de legendario brillante va el raro como podéis ver aquí ya tenemos una tercera parte de esto completado y poco a poco pues vamos a ir completando más luego el siguiente evento que completaremos será el evento de gemas lentamente con tranquilidad iremos consiguiendo gemas y cuando tengamos para completar este también completaremos el evento otra vez de legendario brillante de capa oeste o el de prueba suerte quizás hacemos los cálculos y si me da suficiente pues pondríamos las habilidades para esta cosa y haríamos todo esto que también me dará bastantes niveles porque el edificio pero a suerte lo tengo muy bajo porque casi nunca gasto ahí lo que sí queda bien de vez en cuando es hacer las recargas para conseguir uno de los mejores por aquí la meta es conseguir uno de nivel 9 pero muchas veces no es posible ningún problema por la más acordaos que lo que yo recomiendo siempre guardaros las cosas para las semanas en las que hayan estas monedas especiales porque podemos utilizarlas para comprar otras cosas como que sean pergaminos capa pergaminos y todo lo demás luego en los eventos de mejora también os recomiendo siempre solo hacer el raro pero acordaos que también cuando estéis mejorando en vez de utilizar el modo auto que es lo que yo también hago utilizar y es directamente la parte de aquí arriba como podéis ver si tienes el modo auto te empieza por debajo pero muchas veces yo por ejemplo voy a sacrificar todos estos de nivel 9 para ir consiguiendo unos con estrellas superiores lo que hace que tenga más poder en general mis tribus aquí también lo mismo como podéis ver hay algunos disponibles para sacrificar y aquí lo mismo acordaos que cada estrella esta que consigamos aumenta bastante el poder en este caso de estas de aquí y como podéis ver por ejemplo tenemos la de nivel 11 11 estrellas pero también tenemos 10 10 estrellas 9 etc etc y en todo caso hay veces que sí que nos renta sacrificar como por ejemplo aquí no nos rentaría porque si la sacrificamos perderíamos perderíamos tener al menos 6 unidades para poder hacer los combates es muy importante aquí es lo mismo tenemos una a nivel máximo y luego están las otras aquí a nivel 9 que tenemos que ir mirando para ir cambiando esta por ejemplo como podéis ver las primeras que tenemos aquí son las que hay y luego lo que haríamos en todo caso para tener más poder incluso es las que no tienen la cara por ejemplo de zapatos que es el que más poder da simplemente se lo cambiaríamos esto lo podemos hacer y nos dará más poder para poder subir en la campaña aquí lo mismo tenemos estas estos 6 de aquí y entonces a partir de ese momento como podéis ver la cosa decae bastante tener siempre 6 preparados porque es lo que utilizamos en campaña cuando queremos subir como podéis ver aquí tenemos estos de aquí si hiciéramos los cambios de cara a dientes con los de nivel 9 si os interesa incluso más subir también acordaos que siempre le podéis cambiar los talentos en el rimorio podéis venir aquí por ejemplo y a estos que tienen bastante poder cambiar de los talentos para que sean incluso mejores siempre podéis mirar dentro de mi cuenta también lo expliqué en su momento cuando hice el de los talentos pero las mejores habilidades las podéis mirar y hay algunos que tienen habilidades especiales como por ejemplo este tiene una de unitarjet lo que significa solo uno para pegar mucho a solo un personaje luego hay otros que tienen por ejemplo cosas varias o empresas contra tres y luego todos los sacerdotes tienen la implosión de luz y todo el daño posible igual que los guerreros tienen el bloqueo de escudo para que se curen luego siempre el escudo sangriento para curarse y luego vida y daño esto lo podéis ir mirando acordaos que también por ejemplo en mi caso en el momento en el que exportáis a un streamer las habilidades se le quedan bloqueadas por eso si queréis exportar un streamer en algún momento muy importante que tenga las habilidades óptimas si queréis ver por ejemplo las habilidades que tiene mi streamer exportado lo podéis ver aquí tiene la implosión de luz y luego todos los de ataque genéricos posible entonces vamos ya aquí a acabar con el vídeo de hoy y como siempre ya sabéis os puedes escribir en cualquier caso está en las esquinas darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre a la campana de notificaciones si os interesa que os envíen notificaciones y como siempre en las redes sociales siempre estaremos esperándoos vemos